Liebres en acción, la velocidad en la naturaleza. La liebre es el nombre común que recibe los lepóridos pertenecientes al género Lepus. Se encuentran en la misma familia que los conejos, Leporidae. Las especies de liebre son nativas de África, Eurasia, Norteamérica y el archipiélago japonés. Existen más de 30 especies diferentes de liebres. La liebre varía en tamaño según la especie, pero la media se encuentra entre 40 a 70 centímetros de longitud, con pies de hasta 15 centímetros de largo y orejas de hasta 20 centímetros. Las liebres tienen un cuerpo alargado y musculoso, con patas traseras mucho más largas que las delanteras, lo que les permite realizar grandes saltos y correr a altas velocidades. Sus orejas son largas, a menudo más largas que su cabeza, y están adaptadas para captar sonidos a gran distancia. El pelaje de las liebres suele ser denso y cambia de color según la temporada. En invierno, muchas especies adoptan un pelaje blanco que les permite camuflarse en la nieve, mientras que en verano su pelaje es marrón o grisáceo. Las liebres habitan en una variedad de entornos, desde praderas y campos abiertos hasta bosques y áreas montañosas. Prefieren áreas con vegetación densa donde puedan esconderse de los depredadores y acceder a una dieta variada de plantas. Son animales solitarios o que viven en pequeños grupos, a diferencia de los conejos, que viven en madrigueras comunales. Las liebres son nocturnas y crepusculares, siendo más activas al amanecer y al anochecer. Son extremadamente rápidas, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, lo que les permite escapar de depredadores como zorros, águilas y linces. Su dieta es herbívora y consiste principalmente en hierbas, tréboles, corteza de árboles y plantas leñosas. Durante el invierno, cuando la vegetación es escasa, pueden alimentarse de brotes y ramas. Las liebres tienen un ciclo reproductivo rápido, con varias camadas por año, especialmente en primavera y verano. Las crías, llamadas lebratos, nacen completamente desarrolladas con los ojos abiertos y una capa de pelo. A diferencia de los conejos, las liebres no nacen en madrigueras, sino en nidos simples en el suelo. Uno de los comportamientos característicos de defensa en esta especie consiste en dirigirse hacia su madriguera efectuando cambios bruscos de dirección, sin seguir una línea recta, a modo de despiste. Al llegar a su guarida, sus patas traseras la impulsan en un gran salto para colocarse sobre su refugio en sentido contrario al de su marcha. Tienen unas largas orejas, que sirven para disipar el exceso de calor. El olfato es muy preciso y le permite detractar a cualquier depredador que se aproxima. Algunas especies de liebres están bajo amenaza debido a la pérdida de hábitat y la caza. Algunas especies se encuentran en peligro como la liebre de Tehuantepec, Lepus flavigularis, del sur de México. La liebre escoba, Lepus castroviejoi, del norte de España, y la liebre jainan, Lepus jainunus, que vive en la isla de Jainan, frente a las costas del sur de China. Sin embargo, otras especies tienen poblaciones estables y no enfrentan amenazas inmediatas. La liebre es un animal tranquilo y dócil. Pasan la mayor parte de su tiempo buscando alimento y descansando. En el caso de la liebre europea, cambia su comportamiento en primavera donde puede ser vista durante el día persiguiendo a otras liebres. Esto parece ser una competencia entre machos para conseguir una hembra. La especie más conocida es la liebre europea, Lepus europeus, de Europa central y meridional, oriente medio y Asia hacia el oeste hasta Siberia. La liebre de montaña, Lepus timidus, de Asia, la liebre del Ártico, Lepus articus, y la liebre americana viven en el extremo norte. Varias especies de liebre, incluyendo Lepus californicus y Lepus aleni, se encuentran en los extensos desiertos de Norteamérica. La liebre posee algunos depredadores naturales, aunque debido a su pequeño tamaño y velocidad no es la primera elección. Se incluyen grandes aves de presa, perros salvajes y también humanos, que las cazan para comer. La esperanza de vida de las liebres es de 2 a 8 años, depende su especie. ¡Gracias! ¡Gracias!